Buenos días para todos y todas, bienvenidas y bienvenidas a este espacio donde les voy a mostrar el tema de las bases de datos, más específicamente las bases de datos que tenemos por suscripción en la biblioteca. Mi nombre es Jessica González, acá abajito está mi correo de contacto, de todas formas al finalizar se los voy a dejar en el chat para que no sé si más adelante tienen preguntas o les surgen preguntas después por ese medio las pueden realizar. También si tienen preguntas o dudas en la capacitación en sí, me pueden interrumpir tranquilamente encendiendo su micrófono, no hay ningún problema con eso, la idea es que ustedes acá puedan resolver todas las preguntas que a veces se generan cuando uno está buscando información, la idea es que acá puedan resolver todo eso. Yo voy a empezar entonces con una parte conceptual y luego ya nos vamos a la parte práctica. ¿En dónde buscamos la información académica y científica? Como estamos en un ámbito mucho más académico, la información que vamos a encontrar en Google ya no nos va a servir tanto. Esa información que está en Google ya no es tan pertinente para nosotros utilizarla en nuestros trabajos académicos. ¿Por qué? Porque esa información que a veces se arroja no es muy confiable ya que les falta algunos criterios que son importantes al tener en cuenta, como por ejemplo, autor, hay páginas web, como por ejemplo Wikipedia, que les falta un autor. También les hace falta fecha de publicación, cosa que también es importante. Hay temas en los que se se actualiza muy rápido. Yo digo que se publicó hace 10 años, ya en este momento no sirve. Y no hay referencias. Bueno, en este caso Wikipedia sí cumple con esa parte de las referencias, pero hay otras páginas web u otros documentos que no cumple con esa parte de las referencias. Es decir, están incumpliendo con los derechos de autor y no nos dicen de dónde tomaron la información para escribir lo que están diciendo. Digamos que son aspectos que son importantes para uno evaluar la información que tenemos ahí. Para esto necesitamos información de mayor calidad, más confiable y que cumpla con esos criterios, y esa información la encontramos en libros, o en este caso más específico, las bases de datos. Y ambas van a estar alojadas en bibliotecas, ya sean físicas o virtuales. Ustedes en este momento pueden ir a la biblioteca virtual, perdón, física, a restar material bibliográfico, que ahora está cumpliendo con ciertos protocolos. Las bases de datos son recopilaciones de publicaciones de contenido científico técnico, como artículos de revista, libros, tesis, congresos, de contenido temático, que tienen como objetivo reunir toda la producción bibliográfica posible sobre un área de conocimiento. Generalmente, cuando buscamos en las bases de datos es porque queremos los artículos académicos y científicos, y sí, generalmente es como la mayoría de los resultados que nos arrojan. Pero también vamos a tener libros, tesis, congresos, noticias, archivos de audio y videos, a múltiples fuentes que nos van a servir a nosotros para realizar o para utilizarlos en nuestros trabajos. Es información de calidad, confiable porque ya pasó por un proceso de revisión por parte de expertos. Entonces, lo que están en las bases de datos es porque sí, ¿no? Porque toda esa información ya pasó por un proceso de revisión. Existen dos tipos de bases de datos. Unas que son de acceso abierto, es decir, que cualquier persona puede acceder a ellas de manera gratis, sin necesidad de suscribirse, loguearse por algún lado. Y luego tenemos la de suscripción. Las de suscripción son porque son privadas, son de pago. esas son las que tenemos en la biblioteca esto no quiere decir que ustedes tengan que pagar ya la universidad lo hizo por ustedes esto para que ustedes puedan hacer de manera gratis solamente con su usuario y contraseña aquellas bases de datos y también aquellas plataformas de libros que por otro medio no podrían hacerlo también hay que tener en cuenta que siempre que uno busca en la base de datos no siempre vamos a tener el texto completo de los documentos es como un pensamiento muy común de que uno piensa que siempre siempre vamos a tener el pdf disponible en algunas en su mayoría si lo vamos a tener la mayoría de los resultados vamos a tener ese pdf en otras es como 50-50 puede que si puede que no mientras que hay unas que jamás jamás vamos a tener ese pdf ahí disponible también hay bases de datos que son específicas es decir que se centran en un área de conocimiento en específico entonces que abarcan solamente temas de no sé periodismo hay otra que abarca temas de psicología hay otra que abarca temas de ingeniería de sistemas mientras que hay otras bases de datos que son multidisciplinarias cuando digo que son multidisciplinarias es porque abarcan diferentes áreas de conocimiento entonces que abarcan temas de periodismo de psicología de ingeniería de sistemas mucho más generales nosotros tenemos ambas tanto específicas como generales como multidisciplinarias ahorita si hago les doy una pequeña descripción sobre cada una para que ustedes hayan hecho una idea de cuáles puede servir y cuáles no y no les pase como uno se que igual les pasa que buscan sobre un tema pero están buscando sobre un tema de no sé de psicología pues están buscando una base de datos que está enfocada en temas de ingeniería entonces claro está ahí no les va a aparecer nada relacionado con eso entonces por eso también es bueno identificarlas ahorita les doy como una pequeña descripción sobre cada una yo ya antes de comenzar a buscar en las bases de datos yo necesito empezar a idearme una serie de pasos bueno empezar a definir una serie de pasos y esta serie de pasos es lo que se llama o se denomina una estrategia de búsqueda ¿para qué sirve la estrategia de búsqueda? ella me va a servir a mí para yo primero organizar mis ideas referente a mi tema a investigar y segundo para poder obtener mejores resultados cuando ya esté realizando la búsqueda el primer paso de esta estrategia de búsqueda es definir el tema es decir qué tema voy a buscar yo qué tema me interesa a mí si es algo que ya conozco o si es totalmente nuevo y en dónde lo voy a buscar y cómo lo voy a hacer este sería el primer paso estos serán para así decir los pasos para yo definir eso qué tema voy a buscar el segundo es definir qué palabras que también voy a utilizar en la búsqueda buscar en las bases de datos es muy diferente a buscar en google en las bases de datos se busca por palabra o términos claves y yo donde saco o encuentro esas palabras ya sea que yo las utilice de manera cotidiana cierto o también las puedo encontrar en tesauros los tesauros son herramientas que me ayudan a mí o que me permiten a mí encontrar el término más adecuado de cierta palabra que utilizo de manera cotidiana ejemplo profesor entonces yo utilizo profesor todos los días todo el día pero al momento de buscarlo en un tesauro él me va a decir que el término más adecuado es docente si es mi tema sobre los profesores entonces yo al momento de buscar en tesauro voy a empezar a buscar ya en las bases de datos con docente de todas formas voy a tener guardada la palabra profesor por ahí y también voy a guardar los términos relacionados porque eso también hace los tesauros me van a dar a mí términos relacionados con esa palabra clave existen diferentes tipos de tesauros también sobre diferentes áreas del conocimiento el que ustedes ven acá se llama tesauro la UNESCO es como uno de los más grandes o más generales que existen pero como dije hay diferentes tipos de tesauros luego tenemos los diccionales especializados estos diccionales especializados me van a servir a mí para yo encontrar la definición básica de esas palabras claves o esos términos que me arroja el tesauro solemos a veces leer documentos sin tener claro qué estamos buscando sin tener claro una definición es claro cuando ya estamos leyendo los artículos o las tesis o demás no lo voy a entender porque no sé bien por ejemplo qué es un docente es claro si voy a empezar a leer documentos sobre docentes no voy a entender bien de qué están hablando para esto yo necesito irme a los diccionarios especializados y buscar qué significa docente buscar la definición más básica la idea es que ustedes hagan bastante uso de estas dos herramientas para esa parte de las palabras claves el tercer paso sería ya qué tipo de filtros o delimitadores voy a utilizar en la búsqueda ya sea por año de publicación entonces que quiero los últimos cinco años de publicación en los últimos diez tres quince también si lo quiero es entrar en un área geográfica en específico en un país Colombia Chile en un área América Europa Asia también establecer qué tipo de fuentes deseo recuperar ya saben que no solamente tenemos revistas o artículos sino también libros tesis periódicos vídeos entonces decidir si quiero todo o si más bien solamente quiero los artículos o solamente quiero tesis entonces también establecer esto esta parte de los filtros les va a ser bastante útil ahorita ya en la parte práctica vamos a ver por qué y ya por último el último paso de la estrategia de búsqueda sería definir para luego utilizar los operadores booleanos o conectores booleanos estos permiten especificar las relaciones entre los términos de las búsquedas son tres and or hay alguien tomó el control un momento ella ve la diapositiva otra vez ahí se ve la diapositiva sí se está viendo Jessica gracias entonces son tres and or y not siempre siempre así en inglés y siempre en mayúsculas lo preferible es siempre utilizarlas en inglés y en mayúsculas y cada uno sirve para diferentes cosas entonces el and va a buscar los documentos que contengan todas las palabras o a veces une ambas palabras también ejemplo yo voy a buscar sobre conflicto y las víctimas entonces pongo conflicto and víctimas lo que hace la base de datos es que van a buscar documentos que tengan tanto la palabra conflicto como víctimas así no estén relacionados pues no sé el conflicto armado y víctimas pues claro van a buscar documentos relacionados con el conflicto armado y víctimas también por otro lado después que hablen sobre víctimas de violencia de género no sé violencia de familia demás o como les dije también puede pasar que las una entonces que me voy a buscar el rol de las víctimas en medio del conflicto armado de cierta forma este and es un poquito de doble filo porque me puede aparecer documentos que tengan la palabra víctimas pero que nada que ver con el conflicto o a veces que si tiene que ver con el conflicto el or va a buscar los documentos que contengan cualquiera de las palabras este sirve más para sinónimos o términos relacionados es decir yo quiero sobre los docentes pero como les dije yo tenía que tener guardada por ahí también la palabra profesor así no sea el término por así decirlo más adecuado porque yo solamente te busco por docentes la base de datos literalmente me va a buscar por docente entonces puede que hayan documentos que hayan utilizado la palabra profesor y si no busco por la palabra profesor no me van a aparecer así son los mismos entonces la idea es buscar por todos los sinónimos y por todos los términos relacionados que tengan esas palabras clave también de cierta forma sirve para plurales y singulares que ahora está en caso de que apliquen entonces docente or docentes no solamente busco por docente van a aparecer documentos con docente pero no por docentes entonces también es bueno buscar sinónimos o plurales y el no es para excluir es decir para que no me busquen sobre ese término entonces yo quiero sobre la depresión pero en niños y en adultos no lo quiero en adolescentes en ese caso yo excluyo el término adolescente con not y ya no me van a aparecer esos documentos que tengan la palabra adolescente no llevan este orden es decir que primero el and luego el or y luego el not no usted lo puede utilizar como prefieran los pueden mezclar pueden repetirlos entonces and 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 no utilizarlos también tampoco es obligatorio solamente en caso de que apliquen muchas veces entonces ya es como usted vaya manejando esta parte para desarrollar como esa ecuación de búsqueda con sus palabras claves y los booleanos en resumen serían estos cuatro pasos de la estrategia de búsqueda la idea es que siempre que vayan a buscar realicen estos cuatro pasos porque son bastante importantes de nuevo les va a ayudar mucho para obtener mejores resultados cuando ya estén realizando la búsqueda entonces que de cierta forma tomen esto como un hábito que cada vez que vayan a buscar hagan estos cuatro pasos ya una recomendación espinales sería evitar preposiciones y conectores en la búsqueda es decir evitar palabras como las los en y de para porque cuando yo busco por esas palabras ahora está me van a aparecer muchos documentos que contengan esas palabras entonces ¿cuántos documentos no tienen la palabra y? o tienen la palabra la? un montón y que nada que ver con mi tema o paso todo lo contrario que me buscan más poquitos pero que tampoco nada que ver con mi tema entonces lo mejor siempre es evitarla claro está hay palabras que si son necesarias tenerlas como por ejemplo administración de empresas o lenguaje de programación son palabras que son necesarias tener ese conector de buscar las tres a cinco palabras claves no solamente quedarse con una y hacen que si se quedan con una solamente le va a buscar por esa entonces hay una probabilidad que sí que se van a perder gran parte de los documentos o resultados por no buscar por otras palabras claves hacer la búsqueda exacta entre comillas las comillas que dicen cuando yo tengo dos palabras y las quiero de manera exacta es decir tal cual entonces no sé yo quiero sobre educación superior educación superior va en comillas yo quiero sobre administración de empresas le tengo que poner comillas siempre que tengan como esas dos palabras pónganla siempre en comillas cada vez que las quieran junticas el inglés es de lenguaje universal entonces cuando yo busco en inglés van a haber muchísimo más resultados y también mucho más actualizados se suele publicar más en inglés para generar una visualización más internacional y también hay temas que en español son muy poco tratados pero que en inglés sí son mucho más tratados entonces la idea es que ustedes hagan también el ejercicio de buscar con palabras claves en inglés leer el título y los resumen en las palabras claves esto con el fin de saber si lo que van a empezar a leer si les va a servir o no y no perder tanto tiempo mirando de pronto leyendo documentos que seguramente al finalizar digan no me sirvió entonces por eso es que yo me doy cuenta si van a servir o no y ya por último utilizar las herramientas que tienen las bases de datos ellas tienen herramientas que son muy útiles ahorita les iré mostrando varias para que ustedes saquen bastante provecho esta fue la parte conceptual ya pasaré a la parte práctica me confirman cuando puedan ver mi pantalla porfa ya la estamos viendo gracias entonces para acceder a las bases de datos nos dirigimos al tda.edu.co y para esto hay como diferentes caminos para acceder a ellas una sería biblioteca por aquí ustedes bajan y acá se encuentran aquí las bases datos y libros electrónicos en la descripción esta es una opción otra sería por estos punticos de acá y todas las formas de acá tienen diferente información general sobre la biblioteca el segundo puntico es bases de datos de suscripción y libros electrónicos esto le dan clic en una derecha un camino más directo sería usuarios campus tda o ingresen directamente a campus punto tda punto edu punto co también le va a arrojar a esta parte de acá campus punto tda punto edu punto co y por acá al lado superior derecho van a encontrar esta parte entonces aquí ingresan su usuario y su contraseña y le dan ingresar y acá está bases de datos y libros electrónicos también le dan en este botoncito y aquí ya tenemos las bases de datos académicos y las plataformas de libros también académicos para la comuna universitaria entonces como les mencioné ahorita el tecnológico antioquia ya pagó para que ustedes pudieran acceder de manera gratuita a estas bases de datos y a estas plataformas que son de pago que por otro medio no lo van a hacer solamente por el camino que les mostré en solamente ya bajar entonces aquí tengo primero un buscador esto no es para buscar sobre su tema esto es para buscar la plataforma la base de datos que en algún momento hayan utilizado y les haya gustado entonces que yo por ejemplo voy a buscar Scopus solamente recuerden la plataforma o la base de datos tiene usted ya utilizado alguna de estas bases de datos yo la he utilizado ¿cuál la he utilizado más que todo? Scopus Scopus ¿y cómo te ha ido con ella? bien aunque apenas me estoy formando como investigadora y quisiera saber muchas más cositas entonces yo pienso que la que más nos puedan mostrar también o las que hagan como hincapié en esa parte investigativa y bienvenido pero sí darnos como la claridad frente a esta que casi todos los investigadores nos dicen busquen en Scopus que son los documentos científicos y va a ser más relevante la información para lo que ustedes quieran investigar porque son apoyadas porque son tienen pues un nivel de publicación mucho más alto entonces si nos puedes dar como la ampliación en esa perfecto si Scopus es muy buena pero sí está muy enfocada en esa parte investigativa y científica y si es preferible buscar en ella en inglés no sé si es quien más o si es la primera vez que también ven esto también pueden decir yo también lo he utilizado también es Copus no el hijo el ITES creo que es ¿Legis Come es o cuál? esa exactamente ¿Legis Come es? gracias y ECOE también gracias ¿alguien más? entonces aquí en caso que no lo hayan visto espero que sea la primera vez que ven esto o que hayan utilizado más poquitas como les dije tenemos tanto específicas como multidisciplinarias entonces les va a dar como una pequeña descripción sobre cada una para que ustedes se vayan haciendo una idea de cuál les puede servir más adelante y cuál no entonces empiezo con ECOE y el libro estas dos son plataformas de libros electrónicos son multidisciplinarios entonces abarcan diferentes áreas del conocimiento son plataformas muy buenas están en español y tienen los libros en texto completo Legis Come es una base de datos enfocada digamos más a la parte del comercio lo que tiene que ver con el comercio internacional exterior por esta de acá Experta Legis Movil y Arancel estas tres son bases de datos normativas pero también de cierta forma enfocadas a la parte comercial porque las cuatro están relacionadas Ambientalets es una base de datos enfocada a temas ambientales Leyes Info está enfocada a los temas de leyes decretos de normas de manera más general Salud Leyes a los temas de salud Cengage ProQuest Exco Insight Direct Escopus Springer estas seis son las bases de datos multidisciplinarias ya saben que son generales de cierta forma ahorita me enfoco en estas abarcan diferentes temas de conocimiento estas tres principalmente tienen buena cantidad de resultados cuando busco en español claro está también depende del tema pero tienen buena cantidad y claro está también si yo busco en inglés van a aumentar muchísimo más los resultados pero tienen buenos resultados cuando busco en español y como les decía no todas las bases de datos van a tener el texto completo o el pdf las ventajas de estas es que su mayoría de resultados si lo van a tener en size direct escopus y stringer estas de acá son más enfocadas a la parte en inglés cuando yo busco en inglés entonces por eso les decía que también es importante segundo idioma porque aparte que hay que leer también en inglés porque la información es mucho más actualizada estas tres bases de datos son muy especializadas o sea son muy reconocidas a nivel internacional como dijo la profe por ejemplo Scopus es muy buena para esa parte investigativa pero si es preferible buscar en ellas en inglés estas dos son 50-50 con el pdf puede que algunos lo tengan otros no mientras que Scopus es una base de datos que jamás jamás va a tener el pdf o sea nunca te va a decir a ti lo puedes cargar aquí ella lo que te da a veces es una alternativa para uno buscarlo o encontrarlo en una página adicional o a veces en una de estas dos bases de datos ¿por qué? porque esta base de datos está más enfocada a la parte investigativa ¿certo? evaluar la investigación y ahorita la miramos Digitalia es una base de datos pero también de cierta forma está más enfocada a los libros electrónicos también es multidisciplinaria en español y tiene los textos completos en su mayoría son libros electrónicos PILES y NOTINET son dos bases de datos normativas y jurídicas también Magisterio es una base de datos pero también es plataforma de libros de temas de educación y pedagogía Gale y Book Alphacrub y Bibliotecnia estas cuatro son plataformas de libros electrónicos también son multidisciplinarias porque abarcan diferentes áreas de conocimiento solamente que ya no son tan generales como lo son ECOE y Libro y Digitalia esta ya tiene su área de conocimiento como más centradita entonces sería también bueno que si van a utilizar alguna de estas se lean la descripción que tiene abajito para que no les pase que hablan algo y de pronto no encuentren sobre su tema o bueno también es como otra forma de buscar de hecho que yo abra bases de datos y plataformas y busque y busque y si veo que alguna no me sirvió entonces la descarto entonces que yo empecé a abrir y esta no me sirvió pero esta sí yo ya sé que en una tercera y hasta quinta vez esta no la voy a abrir pero esta sí la voy a abrir también es otra forma de uno conocer las bases de datos abriendo una por una y mirando si nos van a servir o no de todas formas con esta descripción ojalá como que les haya abierto un poquito más de panorama de cuáles puede servir y cuáles no entonces voy a empezar con las multidisciplinarias les voy a empezar a buscar por así decirlo una que está en español que es ProQuest antes ya de irnos a las más especializadas entonces esta base de datos es muy sencilla utilizar como ven todo está acá en español acá tengo mi motor de búsqueda ella es muy fácil de utilizar de cierta forma como muy dinámica en decirme dónde está cada cosita entonces aquí ya tengo el motor miren que ya desde una vez me hice términos de búsqueda nunca me hice preguntas ni frases largas solamente los términos es decir las palabras clave no sé si alguien tenga por ahí un ejemplo de un tema que quiera realizar como el ejercicio o algo alguna palabra clave algún tema de contaduría contaduría que pues que tema de contaduría podría ser la la depreciación por ejemplo depreciación bueno miremos voy a buscar así de el acá o no de pronto algo como más que tenga dos palabritas qué pena yo tan cansona porque sería bueno mostrarles depreciación de activos depreciación en los activos eso es de pre un poquito de depreciación perfecto de activos cierto que vamos a mirar qué tanto hay por eso entonces acá yo busqué normal cierto así acá tengo 460 ¿no? qué está haciendo ella es buscarme palabra por palabra por eso yo les decía muchas veces que no buscar por ese tipo de conectores porque lo que está haciendo es buscar mis documentos que tengan D D D y que de hecho no hay nada que ver con mi tema miren D D D de activos pero porque la revista se llama así acá ya se ve como uno más o menos pero bueno entonces cuando ustedes tengan como este tipo de palabras lo que tienen que hacer es una forma de buscar sería encerrarlo en comillas porque quieren que les aparezca tal cual así en este caso tengo 10 documentos y ya ahora si me están apareciendo pero en este caso me están apareciendo más que todo en el texto y el punto de aquí eso es una forma de buscar otra forma de buscar sería y a veces unirlo con el antes activos el antes y acá ya empiezan ustedes utilizar los booleanos entonces el que a veces no va a buscar tanto por estas dos palabras o a veces también las va a unir eso va a depender ahorita como busquemos el es para sinónimos o términos relacionados y el no es para escribir entonces no sé si de pronto haya términos relacionados o sinónimos con esto de nuevo tengo ya 460 ya la forma que ustedes empiecen como a mirar como mejor les resulta si con las comillas o si buscando así activos ya como ustedes vayan mirando como como les dije ella lo que va a hacer es buscarme documentos que tengan tanto depreciación como activos y a veces si las va a unir pues suelen es de cierta forma un poquito de doble filo en ese sentido porque me gusta documentos que tengan tanto la palabra activos porque acá está hablando los activos biológicos no creo que les sirva como depreciación aquí ya es como mirar eso como mejor les resulte esta forma de búsqueda de ustedes en este caso digamos que el tema es un poquito menos tratado en español vamos a mirar por acá voy a buscar de nuevo aquí para mirar algo en esta parte de asunto ahorita lo vamos a ver ahí no me aparece pueden encontrar esas palabras claves en otro idioma solamente acá como que no me está apareciendo pero también es una forma creo que me resultaron más documentos cuando busqué así entonces para hacer el ejercicio lo voy a poner así ya ven que cuando tengan depreciación de aquí lo ponen siempre en comillas o también utilicemos or activo porque hay que buscar tanto por plurales y singulares acá ya como que solamente le agregué una palabra más y ya miren la cantidad que aumentó por tipos de activo ya por eso les decía que no solamente quedarse con una sino también buscar sinónimos o en este caso a veces cuando aplique plurales y singulares porque solamente le agregué una palabra más y ya la cantidad aumentó con muchísimo depreciación activos bueno hay algunos que se están enfocados otros no porque otra forma voy a copiar depreciación y activos o depreciación y activos desde que ustedes empiezan a jugar con esto con esas palabras claves con esos booleanos con esas comillas porque de esto es lo que va a depender sus búsquedas bueno acá como que no tanto 11 aumento muy poquito porque de esto es lo que va a depender sus búsquedas como les decía si ven que con una no casi no tiene resultados pero con otra forma de búsqueda sí que en este caso esta tiene más resultados de esta forma entonces ya me quedo con esta la idea es que empiecen a jugar con esto que empiezan a moverlo que empiezan a buscar sinónimos términos relacionados cierto es más que todo como esa forma por ejemplo acá hay algo que se llama valoración de activos como no soy contadora no sé si pronto está relacionado o no puede que sí entonces si yo veo que ve esta puede ser entonces busco también por esa forma la idea es que acá empiezan a jugar con eso a sacar bastantes palabras claves para ustedes tener los resultados más apropiados listo aquí como les decía la ventaja de esta base de datos de la mayoría si vamos a tener esos textos completos muchos tienen pdf pdf de todas formas en este caso yo me voy a la parte izquierda de la pantalla cierto aquí y acá hay un cuadrito entonces en este cuadrito lo que se llaman los filtros o cuadro el de mi tablet también yo ya empiezo a filtrar entonces limito siempre a texto completo para que solamente me aparezcan esos no me disminuyó casi me quito muy poquitos de nuevo la ventaja de esta base de datos es que en su mayoría si lo vamos a tener el tipo de fuente ya saben que no solamente tenemos revistas o tenemos periódicos servicios de prensa ponencias en este caso yo voy a escoger la parte de revistas o de artículos que están en las revistas le doy aplicar continuo y está la fecha de publicación y ahí tenemos últimos 12 meses últimos 5 años 10 años acá si dice una fecha más personalizada también la copio acá si yo quiero poner los últimos 5 años le doy clic ahí ya tengo 8 mil pero lo que pasa es que cuando le doy los últimos 5 años ella me va a aparecer me va a mostrar tal cual desde el día de hoy de septiembre de 2016 entonces hay documentos que pueden que se hayan publicado en 2016 en estos meses y si no lo selecciono se van a perder entonces tengo que poner enero primero y aplicar antes tenía 8 mil y ya tengo 10 mil entonces habían unos documentos unos 2 mil que se estaban perdiendo ahí continuo tengo el asunto ya el asunto es como un tipo de palabra que ustedes pueden utilizar que hayan utilizado en los documentos tengo el tipo de documento entonces yo selecciono la parte de las revistas pero es que en las revistas se publica mucho tipo de documentos entonces que noticias informes entrevistas índices yo solamente quedo la parte de los artículos entonces selecciono artículo principal y artículo o en caso contrario yo quiero todo menos entrevistas entonces le doy excluir quiero todo menos entrevistas y capítulos de libros le doy excluir a esas de ahí en este caso yo más bien le doy incluir y aplicar de menos continuo y ya está el idioma yo busqué en español pero aún así siempre van a haber documentos que de cierta forma se infiltren en otros idiomas generalmente los más seguidos son inglés y portugués pero también a veces me aparecen en otros idiomas como alemán árabe checo y acá solamente voy a escoger los de español y aplicar entonces ya tengo 8.530 y ya hay como otros filtros pero digamos que estos filtros ya no son como tan utilizados por ejemplo está el lugar este lugar se refiere porque lo mencionaron en alguna parte del documento o porque fue publicado en Colombia no significa que precisamente estén hablando o mencionan no sé el caso de depreciación de activos en Colombia no puede que sí o puede que no ya ustedes deciden si también lo quieren seleccionar o no pero generalmente uno siempre utiliza como los mismos filtros que son limitar a texto completo el tipo de fuente la fecha de publicación tipo de documento y el idioma que también tenemos título de la publicación que es la revista no fue publicada la persona es decir que también o fue mencionada en alguna parte de este documento o la empresa de organización que también fue mencionada en alguna parte de este documento en este caso me va a quedar así y ya tengo ocho mil quinientos treinta resultados entonces mire pase de 23 que tenía al principio a ocho mil por eso les decía que esa parte de los filtros era bastante importante bueno en general todo es muy importante porque de esta forma yo tengo mejores resultados y tengo resultados mucho más específicos que si cumplen muchas veces con esos criterios que yo no tengo que estar abriendo documentos que abrí y esto es una tesis que abrí y este tiene año de 2003 que abrí y este es una noticia acá mismo ya establezco todo eso entonces ya sé que todos son artículos que fueron publicados hace cinco años cierto y que están en español desde aquí ya establezco yo por esta parte de los filtros todo esa todos estos resultados yo ya antes de mostrarles de pasar a mostrarles un documento en sí quiero mostrarles una de las herramientas que yo les dije que les iría mostrando y esta herramienta es la de crearme una cuenta esta parte de la cuenta no es obligatorio es solamente si ustedes desean realizarla si no lo hacen no va a impedir la parte de la búsqueda ni descargar pdf ni solamente si ustedes desean y es porque cuando uno se crea la cuenta trae herramientas adicionales entonces me voy a la parte de acá este muñequito selecciono le doy crear una cuenta a mi cuenta y acá para hacerlo solamente necesito el cobrado electrónico preferiblemente que sea institucional la contraseña y le dan acá los permisos y luego crear una cuenta como les dije solamente es por si ustedes quieren tener acceso a las herramientas adicionales como por ejemplo guarda los documentos entonces acá al lado hay una carpeta y acá al lado del documento hay una casilla yo selecciono esa casilla ahí en el lado de la carpeta dice uno es decir ya guardé un documento entonces esto solamente va a quedar guardado ahí cuando yo me cree la cuenta y me conecte si no lo hago y estoy guardando documentos ahí así guardándolo y guardando y al cerrar esta pestaña ya va a cerrar toda la ventana y a volver a abrir la base de datos ya esto no va a aparecer de nuevo esto ya se va a quitar entonces me toca volver a buscar así volver a aplicar los filtros para que no vuelvan a aparecer estos documentos entonces solamente va a quedar guardado ahí cuando yo creé la cuenta y me conecte también puedo guardar las búsquedas y editarlas es decir guardar esto por la parte de acá guardar búsqueda y editarlas es decir ya encuentro un sinónimo encuentro un término relacionado entonces le voy a dar guardar y luego editar si deseo y tenemos crear alertas también por la parte de acá el segundo que dice llama crear alerta es decir le están diciendo la base de datos que cada vez que suba un documento sobre este tema se lo manda el correo y eso va a ser la base de datos de cierta forma nos mantiene actualizados sobre esto entonces le digo la base de datos que siempre que suba un documento me lo mande al correo entonces por estos tres beneficios o estas tres herramientas adicionales es que uno se crea la cuenta que ahora está no es obligatorio solamente si desean y si quieren tener acceso a estas tres de resto no pueden acceder a esta parte de las herramientas ahora si me voy a mirar un documento vamos a abrir primero Jessica qué pena ahora que tienes ahí de pronto va a pasar aquí tenía mi manito levantada creo que no la puedes ver aquí cuando decía la búsqueda que teníamos ocho mil quinientos treinta documentos obviamente son muchísimos entonces para uno empezar a buscar bueno mirar de esos ocho mil quinientos treinta documentos cómo hago porque igual revisarlos pensaría yo que ir a mirar a leer los títulos y a mirar el resumen que nos sirve cómo habría otra forma de buscar listo estos ocho mil quinientos treinta documentos nos hablan de depreciación y activos pero entonces cómo saber si esos ocho mil quinientos treinta documentos a pesar de que ya están con todos esos filtros cómo saber si sí me sirven o sea qué otro criterio pudiera yo agregarle de modo que me diga bueno estos ocho mil quinientos treinta le hablan de estas dos palabras pero específicamente te pueden servir estos o habría que abrirlos todos para mirar o cómo sería otro criterio de búsqueda que me pudiera ayudar a saber que dentro de eso está la información no pero yo que sí tocaría mirar uno por uno o seguir filtrando ya sea por ya sea por el lugar cierto que yo quiero mirar no sé algo que se haya publicado en Colombia que esté mencionando Colombia entonces ya sería por parte del lugar o por parte de la persona que ya saben que también está mencionándolo acá o el título de la publicación que sería por la revista cuando selecciono lugar ya disminuye mucho más que serían setecientos entonces si toca ir mirando claro está de cierta forma uno por uno porque es como la única forma en la que yo me doy cuenta es si me van a servir o no perfecto y cuando tú hablas de limitar siempre a texto completo todas las bases de datos tienen eso siempre siempre algunas sí tienen esto algunas hay otras que tienen como una cascarita cierto por ejemplo ya que no creo que se las puedo mostrar hoy en 6Diren en 6Diren tiene una cascarita y es que hay documentos en ella que se llaman en acceso abierto open access cierto y esos tienen el pdf y también tienen otra opción que se llama full text access es decir acceso completo al documento que también tienen el pdf ella lo que tiene es una opción que me dice que yo pueda acceder a los documentos de open access entonces si le doy si de ahí voy a poder acceder los documentos que todos tengan el pdf pero se van a perder otros que también tienen el pdf pero que se llaman documentos de acceso completo ya esta tiene cascarita hay otras que si tienen esta opción otras no tan otras no la tienen eso como que depende de algunas bases de datos y también Jessica cuando esos documentos dicen que bueno que no tienen acceso que hay que pagar por el solo hecho de la universidad estar ahí vinculada o tener acceso la universidad pues nos brinda nosotros los usuarios entonces nosotros tampoco podemos descargar esos documentos a pesar de que dice que hay que pagar entonces o sea si usted paga si tiene acceso así nosotros pertenezcamos al TDA pero si no hay un pago entonces no se puede descargar el documento eso también es normal en las bases de datos ¿cierto? ok gracias porque nosotros pagamos una base de datos como podemos ver abajo acá ya que se base de datos ¿a qué se refiere esto? a como a los temas por así decirlo los que tenemos acceso entonces claro puede que en algunos no tengamos acceso ¿cierto? porque de cierta forma no pagamos por eso entonces no tenemos acceso a los documentos de ese por así decirlo de ese tema o de esa colección porque las bases de datos a pesar de que son multidisciplinarias también se dividen en diferentes temas en este caso en diferentes bases de datos bueno ¿de las que tienen numerito ahí de esas ¿cuál podríamos nosotros tener acceso por ejemplo aquí en el tecnológico? en este momento acá tenemos acceso a todas ¿por qué? porque miren que todas tenemos acceso al PDF entonces siempre es mejor recomendarles al menos cuando estén en esta y en claro las que los ofrezcan siempre limitarlos a texto completo para que ustedes puedan tener ese acceso y no miren documentos que es que si me funciona pero que rabia no puedes cargarlo porque eso suele pasar como que ahí no pero ¿por qué no lo puedes cargar? eso suele pasar mucho se siente mejor limitarlo de una vez y quedarme con los resultados que sí me permiten ese acceso mil gracias dale ahora sí voy a abrir uno ay ¿cuál era? este bueno acá ya voy a quitar la parte de Colombia porque no creo que se trata no mucho sobre el tema voy a abrir este entonces aquí ya tengo mi título el título alternativo a los autores y autora donde fue publicado el país el número el año y el número de las páginas acá tengo tres opciones que serían texto completo texto completo en pdf y resumen y detalles esta opción de texto completo acá tengo un resumen ya saben que si es bueno leerse lo menos para saber si le va a funcionar o no si le va a servir y acá tengo el documento en texto completo ¿cierto? pero este es literalmente solo texto es un texto plano entonces la ventaja que tiene esta opción sobre el pdf es que si esto estuviera en tu idioma yo le pueda producir ¿cierto? si tienen documento en otro idioma escojan siempre los que dicen texto completo porque eso se lo van a dejar producir por acá ya tengo el pdf de acá ya lo puedo mirar miren por ejemplo estas partecitas no me lo está mostrando la opción de texto completo esto tampoco ¿cierto? porque literal esto es solo texto lo puedo descargar ya sea por esta opción o por esta de acá yo le recomiendo siempre que lo sean por esta de acá él no va a pedir nada ahí ya lo descargó y siempre ¿por qué por esta? porque esta lo hace con el inicio del nombre también si lo hago por esta él lo va a descargar con auto es claro ya buscarlo no estoy en el computador no vamos a encontrarlo fácil porque está con este nombre auto pues no me va a decir mucho si lo desean descargar por esta opción lo que pueden hacer es copiar el título le quitan los dos puntos porque el computador no deja guardar documentos cuando tiene dos puntos y ya entonces copiar el título cambian ese out por el título y guardar y de nuevo ya me descargó ahí ya tengo el documento en mi computador ya tienen esas dos opciones si lo van a hacer por acá ya saben que tienen que copiar el título y luego tengo por este ladito resumen y detalles esta parte es bastante importante primero ya saben que hay que leer ese resumen y segundo porque al bajar hay algo que se llama URL del documento es decir no siempre va a pasar dentro de las bases de datos también dicen algunas y es que yo no puedo copiar la URL que se encuentra acá en la parte del buscador esto está malo esto no lo puedo hacer yo porque si hago esto y no sé si la mando a la profe ella me va a decir a mí que no le abrió porque ella tiene otro usuario otro internet otro computador para esto yo siempre cojo la URL oficial la que se encuentra acá está la oficial esta ya no se va a cortar usted siempre escoge esta que nos da nosotros la base de datos de nuevo no todas las bases de datos lo van a hacer unas sí otras no ya sean que le llamen URL link enlace vínculos lo llaman de diferentes maneras pero muchas tienen esta opción entonces sería bueno que usted la buscara en esta base de datos la encuentran por resumen y detalle y por otro lado ahorita ya se los muestro tengo la cita que la referencia del documento claro está esa referencia va a depender de cómo estén los datos acá por ejemplo en este caso acá pusieron Ramón J. Ramón bueno acá están bien creo que los datos están bien pero a veces suele pasar que por ejemplo ponen el apellido como si fuera el nombre o el nombre como si fuera el apellido entonces claro la referencia va a salir mala aquí recitar en este momento sigue con APA6 entonces hay que cambiar algunas cositas acá vi que la referencia está bien bueno hace falta por ejemplo la R de Ramón entonces la idea es no confiarse ciegamente de esta referencia pensar que siempre va a estar bien porque no no siempre va a estar bien la idea es usted revisarla si ven que hay algo malo entonces ya la copian la pegan y ya la modifican manualmente lo pueden enviar por correo en este caso si lo van a enviar por correo tiene que ser en la institución al TDA solamente lo pueden mandar en la institución al TDA no se lo puedo mandar al correo personal de la profesora tampoco se lo puedo mandar al amigo que estudia no tiene Pascual Bravo no tiene que ser al TDA el nombre de la persona que lo va a enviar el asunto y mensaje opcional y le dan continuar lo pueden imprimir y acá hay otras opciones entonces esta es la otra forma de escoger el enlace solamente seleccionarlo y dice que fue copiado ya sea por la parte de resumen de detalles o por esta de acá ya ven la que ustedes prefieran las opciones más populares las que vimos y guardar en la nube ya sea por Google Drive Threadroom o OneDrive y hay otras opciones pero esto ya comparte con un documento en otro idioma entonces le voy a quitar la parte de español vamos a bajar y vamos a buscar un en inglés por ejemplo entonces aquí cuando ustedes tengan un documento en esta base de datos de nuestro idioma tienen que escoger uno que diga texto completo no quiera texto completo PDF sino texto completo porque el resto nos va a servir entonces por ejemplo esto no habla mucho del tema pero bueno solamente para mostrarles cómo sería entonces acá tengo ya mi título es cierto en este caso tengo el documento en inglés miren ah bueno acá sí me estamos dando como unas tablitas unas gráficas de todas formas yo verifico que de pronto no hayan más tablas o demás porque puede que sí como que ah bueno estas partes no me las muestra entonces me tocaría darle traducir y luego mirar acá traducir y mirar acá porque claro está la tabla así y demás es importante y también es importante que ustedes también le dan documento solamente que esta es una herramienta que es bastante útil entonces le dan traducir seleccionan el idioma original inglés hasta el idioma que ustedes van a traducir y traducir él acá ya hizo la traducción solamente que él va a llegar hasta una parte acá llegó y el resto está en inglés entonces él llega hasta esta partecita hasta cierta parte y me dice que si hizo continuar traduciéndolo digo que sí y se demora un poquito más esperemos un ratito y eso es la traducción en el documento entonces aquí ya lo puedo leer la idea tampoco es que se lo lean así pero es una buena forma esto es una buena herramienta y yo puedo descargar esta traducción también ¿cómo lo hago? me voy a todas las opciones acá dice otras opciones y tengo PDF Excel Word o solo texto claro está aún no se va a descargar esto en Excel la más usada son o PDF o Word entonces yo lo quiero en PDF lo selecciono él me dice si quiero incluir la tabla en la página de exportar la tabla de contenido o la numeración yo lo voy a dejar así y continuar ya esperamos otro ratico también él ya descargó ahí está descargando el documento lo abro en este caso yo tengo el documento en inglés no vayan a pensar que lo hicieron mal él siempre va a descargar así en inglés esto es la primera parte y luego por acá dice texto completo traducido ahí ya tengo el documento traducido es esto al que le acabo de hacer la traducción así tal cual entonces por acá es como ya se divide tengo primero una parte y luego ya tengo la segunda es una buena herramienta que yo tengo cuando tengo estos documentos de nuestro idioma que me da la opción de traducirlo y a la vez de descargarlo esta fue la base de datos de ProQuest tiene que es bastante útil muy interesante de utilizarla tiene herramientas muy buenas a las cuales sería bueno que le sacaran bastante provecho sobre esto no sé si hay preguntas por el momento me voy entonces a otra me voy a Exco voy a buscar tal cual aquí ustedes que pueden hacer dale en esta primera opción le dan acá seleccionar que miren que tenemos como les dije diferentes bases de datos se le da a buscar en todas le doy acá a continuar y uno sabe aquí se pasó bien cuando acá al ladito nos dice mostrar todos si nos dice mostrar todos es porque ya están en todas las bases de datos entonces voy a buscar de la misma forma porque todas las bases de datos van a leer la misma forma ya sean comillas booleanos todas van a ser igual le doy aquí buscar de nuevo entonces que tengo por este lado los documentos de acá en este caso tengo ya son 7000 tengo mis documentos en su mayoría están como muy en en algunos en inglés otros en español saben que también pueden buscar por las comillas entonces por ejemplo puede que esta depreciación y activo me entrega más documentos así porque como estamos buscando la idea es que ustedes de nuevo buscar de activo ahora en este caso fueron más poquitos tres y no que mucho entonces vuelva la búsqueda original que era esta para más documentos hacer contabilidad de activos aunque esto es un libro electrónico de nuevo esta base de datos también tiene la ventaja de que en su mayoría vamos a encontrar en algunos el texto completo pues empresa no lo tiene esto sí 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 también este tiene texto html y texto completo estos no entonces para asegurarme que todos si lo tengan me dirijo al lado izquierdo de nuevo y limitar a texto completo le doy clic ahí aquí ya disminuyó tampoco es que sean muchos los que quita y hace que todos si van a tener este texto completo continúe está el tipo de puente en este caso él no lo llama ya revistas sino que lo llama publicaciones para los artículos las revistas son tal cual revistas en este caso lo llaman publicaciones a la parte de los artículos ya sean publicaciones o publicaciones académicas o publicaciones profesionales tengo noticias informes libros entonces yo voy a seleccionar la parte de publicaciones creo que me interesa a mí y actualizar continúe y está la fecha de publicación tengo desde 1956 es una fecha bastante viejita hasta 2022 entonces ya sea que yo la modifique acá mismo o lo que haga es correr esto aquí en este caso corramos hasta 2016 continuo y está por aquí el idioma miren que tengo otros más filtros entonces está por ejemplo el término de tesauro tesansen sacón sin por acá también se pueden copiar esas palabras materia del título principal por materia acá se empieza como a filtrar dependiendo de lo que ustedes necesiten en esta publicación que es la revista editores empresas también que ya no es que de cierta forma fueron mencionados en alguna parte del documento el idioma lo que está mostrándoles que ya sea en español o en inglés o en portugués y por acá tengo en francés italiano en este caso yo solamente voy a escoger los de español y actualizar de nuevo y sigo bajando que ahora van a haber más de nuevo materia geografía bases de datos ya ustedes van mirando cómo prefieren cómo utilizar estos tipos de filtros entonces aquí están como viendo ya la contabilidad entonces hay 21 y yo solamente quiero esos porque ya están hablando también sobre educación sobre aprendizaje yo solamente quiero mirar los de contabilidad porque lo que me interesa a mí o también Colombia voy a seleccionar Colombia contabilidad seleccionemos estos por el momento y ya tengo de cierta forma 43 esto de aquí ya es como una forma también de filtrar más esos resultados ya cada estudiante ya cada persona cuando está realizando su búsqueda ya mira qué filtros les aplica más o qué filtros necesitan más necesitan algo muchísimo más específico lo van haciendo por esta partecita ahora sí voy a antes de abrir uno les muestro que acá ustedes también tienen la oportunidad de crearse una cuenta por esta partecita de conectar le dan ahí en conectar siempre he tenido problemas con esta parte de conectar o de crearme la cuenta acá entonces en sus casas en sus computadores lo pueden hacer y qué ventajas tienen no solo es obligatorio y si no lo hacen no les va a impedir ni buscar ni ahorita descargar los documentos la ventaja es que lo pueden guardar en carpetas entonces al lado de cada documento hay una carpeta para atrás y ahí ya está la carpeta abierta entonces ya saben que estos documentos solamente van a quedar guardados ahí en esa carpeta si yo me conecto o sea si creo la cuenta y me conecto nada más ahora sí voy a abrir uno hablamos por ejemplo esto que tengo por acá el título el título alternativo a los autores la revista no me he publicado la fecha la materia las palabras las claves el resumen en inglés y en español a veces también aparece en portugués y por aquí arribita tengo al lado derecho las herramientas entonces lo puedo guardar en Google Drive eliminarlo añadido a la carpeta imprimirlo enviarlo ya saben que para enviarlo tiene que ser al TDA esta es la parte de citar que no es la referencia la base de datos siempre la van a llamar citar de hecho es la referencia hay con diferentes normas por acá tengo APA Chicago Harvard y Vancouver entre otras escojo APA porque es la que más utilizamos nosotros de todas formas saben que hay otras pues como estas normas verifico que los datos estén bien de nuevo que no estén malos si veo que están bien copio pego y si veo que están mal aún así copio pego y ya lo modifico manualmente en mi trabajo es otra forma de realizar eso luego tengo la parte de claro notas esta parte de las notas también va a ser cuando yo me cree la cuenta entonces no sé digamos por ejemplo lee no hay import antes ok eso solamente va a quedar guardado ahí si yo me creo la cuenta y tenemos de nuevo el enlace permanente entonces miren que ya vimos dos bases de datos que me ofrecen a mí en enlace otra vez no es que todas las vayan a tener algunas sí otras no estas dos que vimos hoy pero pues ya esco si lo van a tener y ya sería este enlace este sería mi enlace que me va a funcionar nunca el de arriba sino que me va a mí la plataforma ahora ya me va al pdf pero para esto primero copio el título me voy al pdf y que por este lado entonces lo puedo leer acá mismo o lo puedo descargar ya sea por esta opción o por esta no importa por cuál opción usted lo descargue él siempre va a descargar con un nombre raro pues yo copio ahorita el título lo va a descargar siempre con esta opción que es el content server entonces por esto yo descargué ahorita o copié perdón el título le quito los dos puntos porque con los dos puntos en computador ya es cosa de computador en la base de datos que no lo va a dejar guardar y le doy guardar otra no me pidió nada no me pidió usuario no me pidió una contraseña no me pidió que pagara por algo no es totalmente gratuito esta parte la descarga cuando los documentos tienen pdf eso si copien el título porfa para que lo descarguen así no con ese nombre content server porque claro esta no lo van a poder encontrar después así me voy a dar parte de los resultados y esta es otra base de datos esta se llama exco tiene también muy buenas herramientas digamos que ya no son como tantas las que tenía ProQuest pero es una buena base de datos para buscar tiene buena cantidad de resultados cuando busco en español y como les dije en su mayoría de los documentos vamos a tener pdf solamente que si seleccionen la opción de texto completo y diferentes filtros que se hayan mirando cuál realizan cuáles aplican para que sus resultados sean como más entraditos Jessica nos puedes mostrar también la de Scopus por para que los muchachos la conozcan como ya se va a acabar casi la clase para que ellos también la puedan ver mi Dios te pague gracias entonces ya ya conocen acá dos ProQuest y Exco como les dije estas de aquí arribita son más específicas para obtienen buena cantidad de resultados cuando estoy en español y esta de aquí ya cuando busco en inglés entonces voy ahora sí para la base de datos de Scopus por aquí busqué el término en inglés como pueden ver a diferencia de las dos que vimos esta está totalmente en inglés por acá él me está diciendo en cómo quiero buscar si por autor el en el autor por el título de artículo por resumen por palabra clave por afiliación que se refiere como a la institución acá hay diferentes formas por las que ustedes pueden buscar yo voy a buscar por todos porque la primera es título de artículo resumen o palabra clave vamos a buscar en todos entonces voy a buscar en español a ver qué me aparece de activo busquemos así no tengo resultados si así en estas dos tenía poquitos resultados acá sí tengo menos resultados ya no tengo nada entonces voy a buscar en inglés creo que la busqué por acá en el traductor ya tengo un poquito más 98 no son tantos pero sí son bastantes ya cuando yo estaba buscando en español en español los resultados son muy poquitos más entonces digamos que en el orden en que me aparecen a mí las cosas no están diferentes a como las estamos viendo ahorita en esta parte tengo los resultados y por acá tengo los filtros entonces él me está diciendo qué tipo de acceso quiero esto ya es como un poquito más confuso entonces open access porque está totalmente gratuito esto no me va a enfocar mucho en esta parte el año de publicación tengo 2021 20 y al cada lado del año lo que está haciendo es decirme cuántos documentos han publicado en ese año voy a seleccionar entonces estos últimos continúo ya está por el nombre del autor también si desean por el área de disciplina claro está ciencias económicas y finanzas en la primera o negocios también si desean pueden hacer esto este tipo de filtro por el tipo de área tipo documento entonces tenemos artículos papers de conferencias capítulos de libros libros voy a escoger solamente artículos continuo por ejemplo el tipo de publicación es decir la revista la palabra clave la filiación que se refiere a la universidad el país el tipo de documento y el idioma en este caso tengo más en inglés voy a escoger solamente los de inglés porque claro yo no sé chino ni ucraniano pongamos inglés y español que solamente hay dos pero de todas formas y ya luego cuando seleccione todos los filtros las que tenemos ahorita ellas lo hacían automáticamente en esta lo que hace es que yo al seleccionar ya todos los filtros le doy limitar a entonces lo hago y ya tengo 18 entonces aquí ya tengo mis 18 documentos me voy por esta partecita aquí ya tengo mis documentos por este lado como les decía ahorita lo que hace esta base de datos es que ella es muy investigativa entonces ella lo que va a hacer es calcularme a mí la cantidad de citas que ha tenido los documentos que tengo acá en este caso este tiene 4 4, 2 22 lo puedo organizar de hecho creo que era por este lado entonces acá me está mostrando la fecha el más nuevo por así decirlo citado por si el más alto o el más bajo vamos a ponerlo entre el más alto para que me muestre primero los documentos que han sido más citados el del 22 y así va disminuyendo hasta llegar a 0 ustedes pueden organizar acá como quieren ver esos resultados si también por relevancia o por el apellido o el nombre del autor de la A a la Z o también por la fecha en este caso yo lo voy a poner así por el más citado como es una base de datos muy investigativa es bueno que se fijen en esta parte porque claro está si este documento ha sido más citado es por algo al abrirlo abrimoslo por este ladito lo que yo les mostraba es que esta base de datos nunca nunca me va a mostrar a mí que tiene el documento ella dice acá doulan sí pero cuando le doy doulan y acá me sale como una extensión es para miren me toca agregar una extensión entonces y es para descargarme no el documento porque no tengo ningún pdf sino para descargarme el título los autores la referencia prácticamente porque de hecho así se llama la base de datos esta es una base de datos referencial solamente van a aparecer el título el resumen las palabras chaves y ya entonces cuando le diga acá también save tu pdf que me va a salvar él ahí estos datos nada más entonces nunca esperen que en el scopus vayan a encontrar esa parte del pdf porque miren lo que me está salvando los datos básicos del documento entonces aquí nunca van a encontrar esa parte lo que van a descargar lo que van a salvar es los datos básicos de este documento por aquí entonces si yo quiero mirar este documento quiero ver el pdf yo que hago hay unas opciones que abajito que abajito me dice view and publisher o si lo traduzco traducámoslo por este lado que me dice ver en el editor entonces cuando le doy click ahí esperemos que me dé ahí esto a veces suele pasar cuando le doy click ahí o se daña casi tengo problemas con estas plataformas pero le pueden dar ver en el editor bueno porque no creo que no todas le van a parecer malas yo veo que ya es como problema mío que esto no me lo permite ver porque yo intento con otros computadores y estos si me dejan en cambio con este no me quiere dar nunca pero bueno acá en ver en el editor como les dije él me va a mostrar me va a dirigir a una página externa donde yo puedo ver ese documento porque es muy raro que no todos me dejen hay algunos que no dejan por ejemplo esto no van a dejar solamente aquellos que digan miren en el editor y si ya no es normal que siempre me pase yo que si digas cosas mías no de la base de datos entonces ya sea o que me lo mande a una página externa o que me lo mande a Insight Diren o Springer una de estas dos porque las tres por así decirlo son como hermanitas entonces muchas veces me dirige a esa página ahí también lo que tengo lo vamos a poner acá en inglés es esta opción que se llama Open Access es que es esto en Open Access que yo puedo copiar este título en Google sí me va a aparecer en la base de datos de Insight Diren entonces cuando digan así Open Access de nuevo no todos lo tienen uno sí lo puedo buscar en Google y si ella cambia arriba en Insight Diren entonces me dirijo a esta base de datos y acá lo puedo buscar y puedo encontrar ese PDF de nuevo son hermanitas entonces lo puedo hacer en este caso lo voy a buscar por el nombre del autor el nombre completo como será seleccionemos no me aparece intentemos así a ver si de pronto me aparece aquí y el documento se llama que tiene muchos ah no es que tiene muchos resultados buenos se nota que ha publicado bastante pero entonces pueden hacer eso buscarlo cuando diga acá en Open Access buscarlo en Google y si acá es Insight Diren entonces ahí lo pueden buscar se dirigen a esta otra ahí lo buscan y ahí se les permite descargar el PDF porque no es que si lo busco por el título de pronto genere problema intentemos buscarlo no hay aunque well no hay pero me deja ver no hay no hay el PDF pero bueno la idea es que ustedes si no les aparece acá entonces el PDF hay otras opciones porque, como les digo, están en acceso abierto, o le dan acá tal cual, ven en el editor, o view and the publisher, seguramente a ustedes sí les va a dejar a mí, yo siempre, ah bueno ahora sí, bueno a mí siempre me genera problemas a veces esta plataforma con mi computador, entonces no me quiere dar, también porque esta base de datos es investigativa, porque lo que va a hacer ella es analizarme a mí los resultados, entonces acá tengo esa opción y le voy a dar acá en analizar resultados, lo que es esta de la base de datos, vamos a buscar de nuevo y le damos acá en analizar resultados, entonces que tengo, con el tema que yo tengo aquí, que fue depreciación de activos, ella lo que está haciendo acá es analizarme los resultados sobre el tema, entonces empezamos por el año, entonces cuántos documentos se han publicado en el año sobre el tema, entonces ya sé que por ejemplo 2019 fue uno de los más activos en ese tema, entonces por ese lado mire yo, también qué puedo hacer, por el autor, entonces en este caso este autor ha sido uno de los que más ha publicado, esa es otra forma de buscar por autor, entonces ya sé que es uno de los más publicados o que más ha publicado sobre el tema, en una próxima lo puedo buscar, también las bases de datos están en buscar por autor, para mirar esos documentos de él, también está por el tipo de país, entonces China, es de que más habla, Estados Unidos, esto lo que va a hacer es analizar todo esto para yo de cierta forma en investigación, tener todo esto en cuenta, eso para los investigadores es demasiado importante, porque dice que China es uno de los que más habla, debe ser por algo, también por el tipo, hola, y para guardar esas imágenes cómo va a ser copiar y pegar, para poder seguir, aquí creo que sí me daría la opción de guardar, intentemos, ah bueno acá lo que hace es no, guardarme como la página, creo que no se pueden descargar, lo que creo que estas opciones no permiten la descarga hasta donde yo sea, de pronto si le doy a exportar, de pronto por este lado sí me den, pero creo que no me dejan a mí la parte de descargarlas o guardarlas, solamente verlas acá mismo, ok, gracias, también está por el tipo de afiliación, es decir, por la universidad, es que ahora está, hay muchas más universidades que no están como en este ladito, ahora acá hay uno en la Universidad de Antioquia, es como el único que veo que ha aparecido así, de Colombia, entonces, se le doy acá, en uno, aparece ese documento, que está relacionado con la Universidad de Antioquia, que sería este de acá, y tenemos tal cual, sí, sí, algo, entonces ya saben que le pueden dar acá, view and the publisher, que no me quiere dar, pero sí, entonces, esta base de datos es más que todo como para esto, para analizar los resultados, porque es mucho más investigativa, para mirar los PDFs, más bien poco, cierto, pero para esa parte investigativa es muy importante esta base de datos, porque no, miren que ella lo que hace es analizarme todos los resultados que yo tengo, y los di bien en diferentes áreas, ya sea por el país, por la universidad, o por el autor, o por el año, siempre dándole, me da para atrás, aquí, en esta opción, no sé si hay preguntas, o dudas, la idea es que ustedes ya pueden explorar las otras bases de datos, cierto, y las otras plataformas de libros también, que tenemos por estos lados, si ustedes pueden mirarlas, las pueden explorar, la idea es que ustedes ingresen y cacharreen bastante con ellas, porque son bases de datos muy buenas, y también son plataformas de libros bastante buenas, la idea es que ustedes ya pueden ingresar, y cacharrear, cierto, en cada una de ellas. Voy a dejarle compartir entonces por este ladito. Entonces, en el chat les voy a dejar mi correo, por si tienen dudas o preguntas más adelante, por ese medio se la resuelvo. También les voy a dejar la evaluación de la capacitación para que por favor la realicen en este mismo momento y así conocemos nada, de cómo les pareció la capacitación. La capacitación se llama bases de datos y al fin, y enlace de por nombre obredo, por favor. Y también les voy a dejar un segundo enlace que es un canal de YouTube. En este canal de YouTube estamos subiendo todas las grabaciones de las capacitaciones, también va a estar subida esta, por si desean volver a mirar, si la hacen volver a revivir, sería por ese medio. Y también sobre, claro, está otros temas. No sé si hay más preguntas, si no hay más preguntas, digamos que esto fue como todo por la mañana de hoy. Espero que les haya servido bastante, que les saquen bastante provecho de esa parte, las bases de datos y libros electrónicos. Jessica, muchísimas gracias por la capacitación, muy chévere. Espero que a los estudiantes, pues a mi grupo les haya gustado. Creo que es una herramienta excelente, muchachos. Ahí vienen también las exposiciones para iniciar la próxima semana. Ahí tienen herramienta o las herramientas para que empiecen a consultar. De verdad que muchísimas gracias a todos también por estar acá. Les deseo un feliz día. Muchas gracias, Jessy. Muchas gracias, profe. Muchas gracias a todos. Que tengan un feliz día. Igual para ti. Hasta luego, muchachos. Que tengan un feliz día. Gracias. Hasta luego. Acuerden, llenen la encuesta, muchachos. Ay, sí, porfa, no se los olvide. Hasta luego.